Muy buenas, soy Rivero y hoy vamos a ver lo que nos pasaría si estamos una semana entera sin comer. ¿Sabías que el récord mundial de permanecer más tiempo en ayunas está en poder del escocés Angus Barbieri? Quien en 1965, a la edad de 27 años, se sometió a un ayuno de 382 días con el fin de tratar la obesidad mórbida que padecía. Por ese entonces pesaba 207 kilogramos y tras un año y 17 días sin comer, logró alcanzar su peso ideal de 81 kilos. Durante todo el proceso, el paciente tuvo que someterse a un estricto control médico. Muchos de ellos le mantenían noches enteras en el hospital, además de regular la hidratación a través del consumo de agua, té, café y vitaminas. Por increíble que parezca, el único contratiempo que tuvo fue que se le olvidó totalmente el sabor de los alimentos. Pero por lo general, es una práctica muy peligrosa que puede terminar con la muerte del paciente. Dicho esto, vamos al tema. Las primeras 6 horas en ingerir comida es algo completamente normal y no sucederá nada extraordinario, ya que nuestro cuerpo se mantiene a sí mismo gracias a las reservas de glucógero, una molécula que se descompone en glucosa y proporciona la energía necesaria para que se sigan desarrollando las funciones corporales. El cerebro utiliza el 25% de esta energía, el resto es absorbido por los tejidos musculares y glóbulos rojos. A partir de la sexta hora sin comer, las reservas de glucógeno van llegando a su fin y el cuerpo empieza a necesitar energía. Entra en un estado metabólico llamado cetosis. La cetosis es un estado que atraviesan muchos atletas, como los corredores de maratón cuando se quedan sin suministros de glucógeno. También hay muchas dietas bajas en carbohidratos que usan la cetosis para ayudar a perder peso. En este periodo, la fuente de energía dejan de ser los glúcidos o carbohidratos, lo que supone que el cerebro funciona un 75% de su capacidad. El primer día sin comer no es ningún drama para la mayoría de población adulta. No te pasaría absolutamente nada, especialmente si la persona tiene sobrepeso. El metabolismo se encargaría de hacer funcionar el cuerpo, pero a partir de aquí se activarán los mecanismos de emergencia del organismo para conseguir alimento, por lo que te empezarás a sentir cada vez más y más débil. A partir del tercer día de ayuno, las cosas se empiezan a complicar mucho. Tras agotar la provisión de grasa, el cuerpo atravesará el límite y comenzará a descomponer la proteína de la masa muscular para formar glucosa. Es decir, el cuerpo se está comiendo su propio tejido. Esto ocurre porque las proteínas liberan aminoácidos, que son convertidos en la glucosa que tan desesperadamente tu cuerpo necesita. A medida que se alargan los días sin comer, te sientes decaído y empieza el mal humor, ya que el organismo ahora funciona en servicios mínimos. Estarás como loco por conseguir alimento, siendo este el centro de tus pensamientos. Además, serás más susceptible a las enfermedades y, eventualmente, a la muerte. Después de una semana de ayuno, el sistema inmunológico se vuelve extremadamente débil y comenzará a luchar en ausencia de importantes vitaminas y minerales. Incrementará de sobremanera la posibilidad de un ataque cardíaco y el cuerpo se continuará comiendo a sí mismo hasta que no haya reservas de grasa, músculo o glucosa. Los científicos no se atreven a dar una cifra del tiempo exacto que se puede permanecer sin comer. Han tratado de calcular la resistencia que tiene un adulto ante la carencia de alimentos. Sin embargo, hay importantes factores como la cantidad de azúcar acumulada en el organismo, las proteínas almacenadas, la cantidad de grasa y la densidad muscular de cada uno. Es decir, cada persona sobrevivirá sin comer un tiempo diferente. Y en el caso de no ingerir ningún líquido, la mayoría de personas morirían a los 10 días. Pero si los líquidos se mantienen en la dieta, se estima que podemos sobrevivir de 20 a 60 días sin comer nada. Antes de acabar con el vídeo, quería mandar saludos a... Dex, Eric, Germán, JoshGamer y Ruizat. Escríbeme en los comentarios qué vídeo te gustaría que hiciera de la serie de... ¿Qué pasa si...? Dale like si te ha gustado, suscríbete activando la campanita si aún no lo estás. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!